El poder de la crianza de los hijos. Zoom informativo para padres de niños de nacimiento a tres años de edad. El poder de la crianza. Maneras de disfrutar de su hijo. Bienvenidos. Soy Sofía Esteve, directora de alcance de las familias y de la comunidad. Le invitamos a pensar en un recuerdo que fue placentero al pasar tiempo con su hijo. Considera cerrar los ojos y evocar esos momentos. Reflexión. De la perspectiva del niño, lo que está experimentando mi hijo. Y de la perspectiva del padre, lo que estoy experimentando yo. La crianza. Un hecho es que el trabajo más importante y más difícil que jamás hará. Otro hecho. Nadie conoce a su hijo como usted. Otro hecho. Nadie puede ser padre de su hijo también como usted. Y otro hecho. La crianza debe ser agradable. Como padre, ¿qué disfruta? Le invitamos a anotar algunos pensamientos o simplemente recuperarlos de tu memoria. Disfrúte el estar presente en el momento. No establezca expectativas. Ríete y sé tonto. Todo el tiempo que usted pasa con su hijo está construyendo maravillosas memorias. En los momentos cotidianos, está usted construyendo sus cerebros. Los está fortaleciendo social y emocionalmente. Lo está preparando para el futuro. Y está modelando una relación saludable. Y está construyendo confianza en el mundo. Construyendo memorias. Una actividad podría ser leer, mirar con libros, ayudarlos a hacer la cena, clasificando la ropa, lavado de ropa. El resultado es que van a desarrollar habilidades lingüísticas, matemáticas, ciencias, clasificar y aprender los colores. Piensa en algunas actividades divertidas que hace con su hijo. Por ejemplo, ir a la alberca. Ya está experimentando su hijo. Diversión flotando, tiempo de calidad con usted. Y experimentando cómo se siente la falta de gravedad. También está aprendiendo confianza, flotabilidad y habilidades motoras gruesas. Todo durante este tiempo tan divertido. Pregunta para crear conciencia. Me pregunto qué pasaría si... Cuántas maneras puedes... Qué cambios recomendaría... Cómo te sentirías si... En esto similar a qué... Cómo terminarías este libro de manera diferente... Conoces otro ejemplo de... Cómo se relaciona esto con... Como sus niños son pequeños, usted tendrá que darle muchas de las respuestas. Pero aún le está dando la oportunidad de desarrollar su vocabulario y de pensar en situaciones y cómo ellos se sienten y cómo lo resolverían. Tiempo de cuentos... Tiempo de cuentos... Qué maravilla... Es un tiempo agradable que se disfruta intensamente. Lectura dialógica. ¿Cómo le leemos a los niños temprano en su vida les da una puerta a comprender nuestro mundo y desarrollar un amor por los libros? Por ejemplo, la lectura dialógica, usted puede comentar... Podría decirle a su niño... Allá hay un perro... Está manejando un camión... Espere cinco segundos para que el niño tenga la oportunidad de decir más... Si no habla, lo va a expresar con su carita o va a tocar el librito... Pero el niño tiene entonces la oportunidad de participar. Haga preguntas... De las fotografías... Las imágenes... ¿Qué es lo que su niño está interesando? ¿Y qué le está señalando? Y espere otra vez cinco segundos... Para que el niño pueda pensar y darle una respuesta. Responda. Responda y añade un poquito más para seguir la conversación. Ayude al niño a completar las oraciones. Por ejemplo, si el niño dice pelota, usted dice... ¡Ay! Una pelota grande y roja. Esto introduce nuevo vocabulario. Y otra vez, espere cinco minutos a ver cómo su hijo responde. Prácticas de lectura dialógica. Libros para lectura dialógica deben tener imágenes claras, una historia simple, que no sea muy larga, imágenes de cosas que le sean familiares al niño, que muestran acción y detalle en las imágenes y sean interesantes para el niño. Ejemplos de libros pueden ser Brinca, Zapo Brinca, Jorge el Curioso, Monte en Bicicleta, Buenas Noches Gorila y el Gran Granero Rojo. Esperamos que esta información le haya proporcionado una comprensión del poder de la crianza y las oportunidades de disfrutar con su hijo. Puede comunicarse con Paola Correa, su enlace familiar, el número indicado, si tiene preguntas sobre esta presentación. Y también recuerde que se puede unir a nosotros en el Zoom de preguntas y respuestas en vivo, donde hablaremos sobre sus temas de interés presentados en los Zooms. Muchísimas gracias.